hola hola amigos míos y bienvenidos a otro programa de probando con carlitos en el día de hoy estaremos probando estas pequeñas fruticas son me imagino como jugos o los refrescos de diferentes sabores acá tengo donde venían se llaman frutti and you see jelly candy siempre me han llamado la atención la he visto mucho en las redes sociales la gente aprobándola y bueno nada tengo que probar yo también porque no vamos a empezar la que más me llama la atención es que la de uvas y creo según he visto como se come que se muerden y me imagino que te tomas el jugo pero tengo miedo que el jugo salga para el otro lado el refresco no voy a decir más jugo refresco vamos allá déjame quitar estas ponerlas para acá hay un platico aquí por si vamos a ver y qué rica pero realmente no me sabe a agua sabe a algo muy dulce con un leve sabor a uvas muy rica pero no ve que sea me embarazó próximo esto está me tiene mira estas son dos diferentes esto debe ser manzanas y esto como limón creo vamos a probar una la única manzana que tengo vamos allá uno dos y tres el es que está es como un jeli entre jeli y refresco pero no saben Como sana De hecho no sabe a nada Está menos dulce que el anterior Pero no sabe a nada Este No sabe a nada Next Déjame Tengo un poquito de agua acá Déjame tomar un poquito de agua Entre sabor y sabor No vaya a ser que ya Tenga el primer sabor Y De ahí para allá todos me se van a igual Voy a probar Una fresa Strawberry Miren que bonita Vamos a ir Está dura concho Pero ya lo vean Rompela Esta sí sabe a fresa Menos dulce Que las todas las anteriores A no ser que el paladar se me haya acostumbrado ya al dulzor Pero esta sí sabe a fresa Con la única diferencia Que me extraña Que me extraña Voy a tener que probar otro de uvas Porque todas las demás han sido como jellies Y la de uva era como un refresco Era líquido completo Esto es como un noe Como un jelly Están muy rica A lo mejor estaba hasta vencida Las uvas Claro porque es un jelly candy Vamos allá Pampán Próximo Una piñita colada Sin alcohol Vamos allá Uno Dos Y tres Concho Se está saliendo por otro lado Y ahora No ven Esta también es como Como más líquida Y sí sabe a piña Esta pequeña piñita Sí sabe a piña Qué rica Están muy ricas la verdad La primera es la única Que estaba demasiado de uso para mí ¿Cuál no hemos probado? Estos son Pequeños Se pudieran decir Pomitos de jelly O refresco De diferentes sabores Mira El mango no lo he probado Esta que creo que va a ser Al limón O algo ácido No lo he probado Y ya me faltan estas dos nada más Parece que había muchas repetidas Y me faltan estas dos Pero igual quiero volver a probar Esta ¿No ves? Y son hasta de dos colores diferentes Esta está como más Oscura Y está más clara Voy a probar La más No La más clarita Vamos a esta Al limón O vamos a ver qué sabor es Porque realmente no sé Qué sabor es Me da un susto cada vez que lo aprieto Que lo muerdo pensando que se va a ir para el otro lado del líquido Esto Y esto no sé de qué es Como tiene sabor Esto no sabe a nada Ni está dulce tampoco Esto no sabe a nada Nada de nada Y por último El mango El mango me lo voy a comer por aquí Por el manguito Y Espero que se va a comer Vamos a paya Uno Dos Tengo que hacer esto 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 hay un momento en que ya no se puede chupar más lo parece que estoy chupando como un plástico como un bobo chupando plástico y vamos a probar entonces de último otra vez este a ver si es que era el primero que estaba malo porque mira esto es un líquido ustedes no se lo logran ver ahí pero esto les puedo asegurar que esto es un líquido entonces éste es el que no se mueve este es el que es no sé cuál es la diferencia parece que hay jelly candy fruity and juicy no tengo ni idea a lo mejor estaba vencido por esto es que o llevaba mucho tiempo no sé porque en el mismo paquete eso bueno let's try the el que no se mueve el que parece jelly y mira está yendo por el otro lado no se está yendo por aquí ya me hace y éste pues que no sabe verdad y lo mostré todo lleno de esto que no sabe para nada a uvas sigue siendo bien líquido para mí que éste fue el único que no se les se les hizo a ellos se le se les puso bien como un hielo igual esto ha sido una experiencia la verdad que dulce dulce que te quiero dulce espero la verdad les haya gustado y recuerden que esto es un programa para disfrutar entre amigos y familias probando con carlito nos vemos en el próximo programa chao hola amigos si les gustó este vídeo no se les olvide darle like y compartir y por favor seguirme en todas mis redes sociales tick tock facebook instagram y por supuesto si quieren saber más de mí y de este programa para disfrutar entre familias y amigos suscríbanse al canal y activen esta campanita esta de aquí de esa manera van a saber cuándo montamos un vídeo nuevo bueno van a saber todo de nosotros porque todo lo montamos a la ayuda y nada muchísimas gracias de verdad este es un programa para disfrutar en familia probando con carlitos siempre recuerden que tenemos amigos invitados y muchas pero muchas sorpresas recuerden suscríbase en el canal y activen la campanita denle like y compartan este vídeo por favor gracias